En el Instituto de la Mujer, además de la violencia, realmente nuestro tema es la generación de políticas públicas para empoderar a la mujer. Y en función a esto se radica la violencia. Nosotros no atendemos directamente casos de mujeres violentadas en una cuestión de crisis o en un momento de crisis. Nosotros damos asesoría psicológica y jurídica y promovemos la prevención para que la mujer no caiga en una situación de violencia. En general, nuestro estado se encuentra en el sexto lugar de mujeres violentadas en cualquiera de sus manifestaciones. Violencia psicológica, violencia física, violencia verbal, incluso violencia patrimonial. O sea, tenemos un lamentable sexto lugar a nivel nacional. Las mujeres están cambiando su manera de pensar, las mujeres se están empoderando. Pero sí es muy importante que entre nosotras mismas nos ayudemos, nos capacitemos y que participemos en la política pública que genera el gobierno. Se da igual porcentaje en el medio rural que en el área urbana. Lo que varía es el tipo de violencia. En el medio rural existe más la violencia física. En el área urbana la violencia es un poco más sofisticada, lamentablemente, porque es igual de grave. Es la violencia psicológica o la violencia emocional. La violencia de amenazas, la violencia patrimonial de te voy a quitar lo que tienes, te voy a vender lo tuyo, incluso los enseres domésticos.